¡Muy buenas! ¿Cómo estamos, amigos de Wordpress, del aprendizaje de las redes sociales y de lo que te dediques tú? Al fin y al cabo todos necesitamos saber un montón de seguridad. ¿Por qué? Porque los malos, esos que están en el equipo rojo, que llaman algunos, están ahí fritos por utilizar tus equipos, por fastidiarte tu hosting y si es posible llevarse, o si es posible no, que le da igual llevarse de calle tu instalación. Bueno, vamos hasta aquí un buen ratito hablando de seguridad y el objetivo, ¿cuál es? Primero, que tú, voy a ponerlo así en grandote para que lo veas. A ver, fíjate bien, que tú, aunque no tengas apenas idea de seguridad, cuando termines de ver este vídeo, puedas decir, oye, pues he subido la escala de seguridad de mi Wordpress en dos puntitos, en tres puntitos, o en lo que tú veas. Posiblemente muchísimo más de lo que te imaginas. Ah, tú, no hace falta que seas un máquina o una gran experta en seguridad Wordpress. Pues vamos a dar consejos para novatos, consejos para mega expertos, consejos para los de la liga intermedia, yo qué sé, para todo el mundo. Porque traemos ahí un saco de consejos como un demonio, ¿verdad, don Pedro? Don Pedro Santos. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Programa número 66. Pues efectivamente, hoy volvemos con el tema de seguridad. Porque tal y como anunciábamos tanto en tu post como en el mío, pues hay un ataque masivo de fuerza en bruto a Wordpress, que es el más grande que se ha producido desde que se iniciaran este tipo de ataques en el año 2012, Antonio. Bueno, y te hace una pequeña canberrada, Pedro. Es que estamos casi en Navidad. Aunque tú el vídeo lo estoy viendo en agosto, que sepas que lo hemos grabado en víspera de Navidad. Así que ahí llevamos un poquito de nieve. ¡Ah, qué bien! ¡Guay! Cayendo nieve. Y ahí está el amigo Papá Noel con los renos llevándote seguridad a tu Wordpress. Y si no te gusta eso, pues nada. Ambiente navideño a tope. Y a Pedro lo tengo, pues no está viendo lo mismo que vosotros. O sea, que Pedro dirá, ¿qué demonios ha puesto ahora mismo, Antonio? Y ahí tenéis las bolitas de Navidad y los regalitos que caen por dos lados. ¿Qué queréis? ¿Más nieve? Pues más nieve. Ahí tenéis más nieve. No está la pantalla, por lo tanto. O sea, aquí estamos poniendo efectos navideños. Y bueno, tanta nieve que ya ni nos vemos. Así que vamos a quitar la nieve. Venga, que estamos en Málaga. Y yo por lo menos estoy en Málaga. Aquí la temperatura está con 18 o 20 grados. Y la nieve ni ha llegado ni se le espera. Y como hablábamos del amigo Papá Santos, en vez de Pedro Santos, que trae un montón de regalitos de seguridad, vamos a quitar todas estas chorradillas navideñas, con todo respeto a quien... Que ya está bien. Una bromita, una bromita, pero no vamos a tener aquí el ambiente navideño todo santo día. Dos graditos aquí, Antonio. Dos graditos, por Dios. Pedro, que sepáis, los que no seguís demasiado el programa, Pedro está en Madrid, la capital de España, sur de Europa, clima menos continental, un frío que te pela. Yo estoy sufriendo en la costa del sol, al sur de España, solecito casi todo el tiempo, aquí no nieva, tampoco llueve mucho. Y creo que estamos hoy a 16, 17 grados. O sea que hemos dado ya todo. Pedro, el pronóstico del tiempo hemos dado. Vamos allá con la seguridad, que si no la gente nos va a matar. Pues vamos, venga, ya empezamos. Mira, pues los ataques de fuerza en bruto se dieron a conocer en el año 2012. ¿Cómo se dieron a conocer? Pues porque nos encontramos, por ejemplo, los que nos dedicamos al tema de hosting, nos encontramos que teníamos los servidores sobrecargados, pero a tope. Y decíamos, pero esto qué es, esto qué es, esto qué es. Y entonces mirábamos en los logs y lo que nos dimos cuenta es que había un montón de conexiones al logging de WordPress de los clientes que teníamos alojado. ¿Qué ha ocurrido durante estos años del 2012 al 2017? Pues que estos ataques han continuado. Lo que pasa es que aquella vez nos pillaron a todos de nuevo y durante todos estos años, pues evidentemente se han tomido, se han ido tomando reglas de seguridad, ha aparecido software, ha aparecido código, han aparecido firewall, han aparecido plugin, han aparecido muchísimas cosas que lo que hacen es protegernos de estos ataques de fuerza en bruto. Pip, 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 pip. Pregunta. Bueno, saludos a Sebeluna, que dice que solo falta el viñancico. Pero tú quédate ahí que ya verás cómo puede terminar esto con un pillancico hoy. Pregunta, Pedro. De una forma sencillita, sencillita, que no entendamos todo. ¿Qué es un ataque de fuerza bruta? Que vamos a hacer el tejado y no hemos dicho los cimientos nada. Vale. Un ataque de fuerza en bruta son cientos de peticiones, desde millones de IPs. En este caso te voy a decir los datos para que sepan que hay 14 millones de ataques por hora, más de 10.000 IPs involucradas y se están atacando una media de 190.000 WordPress por hora. O sea, el ataque es el más grande de toda la historia de ataques de fuerza en bruto. O sea, es brutal. ¿Qué es lo que hace este ataque? Este ataque ataca a dos archivos fundamentales de WordPress. Uno, el archivo del login, que es wp-login.php, que es donde nos logueamos. Y el archivo xmlrpc.php, que lo digo muchas veces y tú siempre antes dices. Bueno, pues esos son dos archivos. Esos son los dos archivos. ¿Cómo me conoces? No hay Dios quien entienda esa sigla ya. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos son millones de bots, millones de ordenadores, millones de WordPress ya infectados, que lo que hacen es ir atacando directamente a los logins de WordPress. ¿Qué están buscando? Pues nada, es un ataque diccionario, entrar dentro del login de nuestro WordPress, entrar dentro de WordPress y hacerse con él. Entonces, infectarlo nuevamente y unirlo a esa bot para que se una a atacar cada vez más WordPress, más WordPress, más WordPress, ¿no? Luego, si quieres, iremos hablando de cuáles son los motivos y qué demás. Bueno, pues en definitiva, eso es un ataque de fuerza en bruto al login de WordPress. Ellos siempre hacen un ataque diccionario, que tú lo has explicado en otras ocasiones. Y el ataque diccionario lo que va buscando primordialmente es el usuario admin, administrator, admin con mayúscula, admin con minúscula, ¿vale? Y va lanzando los ataques. Una vez detecta que ese admin se encuentra como usuario, empieza a lanzar el ataque diccionario con contraseñas que ellos tienen guardadas. Entonces, empiezan a lanzar ataque, pa, 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 pa. ¿Eso qué hace? Eso hace que se sobrecarguen los servidores, que tu WordPress consuma un ancho de banda, que consuma los recursos de tu CPU, que consuma la memoria RAM que se te haya asignado tu hosting, si estás en un hosting elástico como los que nosotros tenemos. Y al final eso, pues, lo que puede dar lugar a la conclusión de que tu WordPress sea vulnerado. Es decir, que normalmente te pueden pasar varias cosas. Lo normal es que formes parte, te inyecten algún script o algo así o la base de datos y llegas a formar parte de esa botnet para que sigas, tú ya formes parte de los que atacan a otros y, bueno, y cada vez se vayas haciendo la botnet más grande. Luego ya el destino de esa botnet será un objetivo mayor, será a lo mejor inyectarlo, porque tú sabes que está ahora, Antonio, la fiebre de las criptomonedas. Pues, lo mismo te montan ahí un minero, lo mismo te ingestan spam, que ya hemos hablado de este tema, para que se hagan los resultados de búsqueda de Google con el spam que a ellos les interesa, o simplemente que lo utilicen para atacar algún objetivo mayor, ¿sabes? De momento no sé, Worfeng, que es el que ha sacado, el que está midiendo estos ataques de Fuerza en Bruto, no ha dicho muchos más detalles de dónde proceden los ataques, porque es muy difícil, entre más de, ¿de cuántas IP hemos dicho? Más de 10.000 IPs involucradas, es muy difícil saber realmente de dónde procede el ataque. Bueno, puede ser de Ucrania, puede ser de Rusia, puede ser de China, puede ser el origen, vete tú a saber de dónde. Pero, desde luego, lo que habrá es un objetivo, ¿no? Yo apuesto mucho por el tema de, como ahora está el efecto llamada a la inversión en la criptomoneda, ¿sabes? Porque no paran de subir todas las criptomonedas, el Bitcoin está, yo qué sé, ¿a cuánto estará hoy? 17.000 y 18.000 dólares. 17.000 y 18.000 dólares, pues está el efecto llamada a la compra del Bitcoin, o criptomoneda en general, y bueno, pues yo creo que ahora es muy probable que lo que se esté buscando sea convertir esos WordPress quizás en mineros, mineros, ¿por qué no? ¿sabes? Meterle ahí algún script que mine criptomoneda y además que infecte a los visitantes para que ellos también empiecen a minar criptomoneda. Los dos primeros puntitos traducidos de Pedro, que sabe un montón, Antonio, que sabe muchísimo menos. Punto uno, un ataque de fuerza bruta es como si tú tienes la cerradura de tu casa y ahora de pronto llega un tío con una caja impresionante de llave y empieza a probar una a otra. Un humano se cansa al ratito, pero una máquina no se cansa. Y si son 10 o 20.000 o 50.000 máquinas probando tus claves, pues imagínate, tiene muchísimas posibilidades de entrar en tu cerradura. Y haces clic, gira y dentro ya lo que le dé la gana porque ya entra en tu casa. Segunda historia. Vamos a aprender cómo mejorar nuestra cerradura de tal manera que, vale, pueden ser no sé cuántas mil máquinas las que estén probando llavecitas, pero si tú tienes una cerradura de esa que vale un bastón, que tiene que si agujerito, que si pistone, que si hace arriba y hace para abajo, a que los ladrones cuando llegan a esa cerradura dicen, mira, anda, que me voy a otro que tenga una cerradura de 17,50. Pues esa es la idea del programa de hoy. Enseñarte a que tu puerta sea blindada, súper fuerte y que tenga un montón de medidas de seguridad. Por ahí vamos, ¿no, Pedro? Sí, exactamente. Lo que vamos a hacer es recomendar una serie de medidas para proteger nuestro WordPress de esos ataques de fuerza bruta. Yo creo que la medida más importante que hay, la mejor que hay, es que no lleguen a esos archivos, a ese login de WordPress, ¿no? Entonces, tenemos una serie de medidas que podemos tomar como es el doble factor de autenticación, que lo podemos hacer mediante plugin y manualmente. O sea, el doble factor de autentificación significa que cuando alguien o tú mismo accedes al login de tu WordPress, pues vas a tener que meter o una serie de claves o vas a recibir, si tienes un plugin de doble autentificación, vas a recibir un mensaje en tu WordPress, en tu WordPress, es decir, en tu móvil, o vas a poder acercarte a tu móvil para que lea esa señal y desbloquee el acceso a WordPress. Y lo podemos hacer también manualmente. Mira, yo os he estado mirando plugins de doble factor de autentificación y hay un montón, ¿vale? Esto es tan fácil como irte a la web de WordPress.org y en la pestañita plugin tú pones 2FA, o sea, 2Factor Autentification, pero tú pones simplemente el número 2, la letra F y la letra A, y te van a salir, pues, un montón. Pues, mira, Google Autenticator, un log 2Factor, que este es uno de móvil, 2FA Live, 2FA 2Factor Autentificación, Google Autentificación, Loginizer, hay un montón de plugins. Simplemente te vas a WordPress.org, la pestaña Plugin, tú pones 2FA. Te vas leyendo cada plugin, las valoraciones que tiene, la experiencia del usuario, y el que a ti más te interese o te resulte más molón, pues, tú te lo instalas y ya tienes tu WordPress protegido para empezar, ¿vale? También puedes hacer una doble autentificación manualmente, ¿vale? En mi blog, en el blog de Host Fusion, tú te vas al blog y pones cómo protegerse de ataque de fuerza en bruto y te van a salir dos posts, el de hoy y otro que escribí en el año 2012, cuando se produjeron este tipo de ataques. Y yo explico cómo se puede hacer un doble factor de autentificación directamente desde tu hosting manualmente con dos archivitos, ¿vale? Que te va a pedir un usuario y una contraseña que previamente está encriptada. Eso va a evitar, es una ventanita que se salta, igual que el 2FA normal de los plugins, que te salta justo antes de acceder al login de tu WordPress. Si tú no pasas de ahí, pues, no puedes acceder al login. ¿Qué hace el bot? Llega el robot o el spider, llega ahí, pum, pum, y dice, ay, 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 se queda atrancado en esa primera parte, no encuentra el archivo y se va. El archivo X, pero hay una cosa importante porque el archivo xmlrpc.php, que es el otro archivo que yo digo siempre que es donde se ataca a WordPress, al principio simplemente se atracaba al login por el wp-login.php. Pero como vieron que todo el mundo lo protegía, lo que hicieron fue atacar mediante este archivo que también tiene acceso al login de PHP. Tiene varias formas de protegerlo, ¿vale? Tienes, por ejemplo, la forma rápida de protegerlo, coge y borra ese archivo de WordPress. No pasa absolutamente nada. Ese archivo se utiliza, por ejemplo, lo utiliza Jetpack porque a la gente del Corel les han pedido muchísimas veces que ese archivo, que lo eliminen directamente de WordPress, que lo eliminen, pero ellos se niegan. ¿Por qué? Porque ese archivo lo utiliza Jetpack. Jetpack. Lo utiliza Jetpack para conectarse con WordPress.com. Ojo que WordPress.com, no sé si lo has visto, Antonio, ha actualizado las, ¿cómo se llama? Los avisos legales, ¿eh? Habrá que leerse muy bien a ver esos avisos legales que, por lo visto, para poder seguir utilizando los servicios de WordPress.com, como son las conexiones que hace con Jetpack, para ver las estadísticas y demás, habrá que aceptar esos nuevos cambios de política de privacidad. Pero esto ya lo hablaremos en otro programa cuando nos lo leamos bien, ¿vale? Entonces, este archivo, el xmlrpc.php, lo utiliza Jetpack para la primera conexión. Es decir, tú te instalas Jetpack, te conectas con WordPress.com, ya una vez estás conectado, te vas y coges el archivo. Aquí es el xmlrpc.php y lo borras. Y no pasa absolutamente nada. Otra forma de hacerlo es renombrándolo, ¿vale? Lo puedes poner antiguo, no sé qué, lo que sea. Lo cambias, le renombras ese archivo y ya tampoco tiene utilidad. Más cositas. Ah, sí. Espérate que me veo un poquito, que estoy viendo un poquito las... También podemos proteger mediante plugin de seguridad, como puede ser, pues, el que conocemos que es Warfence, que protege, tiene doble factor de autentificación en su versión premium y también protege el archivo xmlrmpc. También tenemos Ninja Firewall, que este ya hemos hablado también muchas veces con él y también en su versión de pago tiene el doble factor de autentificación que simplemente te sale una pantallita y te salen, pues, como unas letras, unos números, entonces tú los metes, y ya entras directamente en el login, ¿vale? Y hay, bueno, la gran mayoría, Limit Login Attempts, muy conocidos y, bueno, el resto de plugin de seguridad, casi todo llevan doble factor de autentificación y también llevan protección al archivo xmlrmpc. O coges tú y directamente lo borras, que no pasa absolutamente nada. Importante, que se actualiza Wordpress. Cuando se actualiza Wordpress, ese archivo te lo vuelve a crear. Pues, nada, tú te vas, te acuerdas, oye, me lo voy a quitar aquí para quitarme este login. ¿Qué pasa si tú tienes Wordfem o otros plugins de seguridad y tú no tienes activada doble factor de autentificación? Por ejemplo, como Limit Login Attempt o tienes, por ejemplo, Wordfem o Ninja Firewall, ¿vale? Es que ellos van a bloquear esos ataques, pero te van a enviar un email cada vez que te atacan. Y es muy posible que a lo mejor un día por la mañana te levante y te encuentres 400 emails en tu bandeja de correo, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto, hay clientes que me dicen, oye, que recibió 400 que me están atacando. Y digo, bueno, eso no pasa nada. Eso es lo único que, por ejemplo, Wordfem, lo que te está informando de que están atacando a tu Wordpress y Wordfem está haciendo su trabajo. Te bloquea esos ataques, bloquea el tiempo que tú hayas configurado el plugin, que lo bloquee para toda la vida o 10 minutos, un minuto, tres minutos, eso depende de cada uno. Y te envía un email. Pero si hacemos el doble factor de autentificación, no van a llegar al login de Wordpress y, además, no te va a llegar el email del ataque, ¿vale? Porque el ataque se ha intentado, pero no ha llegado. Además, el bot, como dijimos en el programa anterior, a otra cosa mariposa que con este no tenemos que hacer. Me diría, servidor, ¿qué hacemos los proveedores? Pues, bueno, en mi caso, el otro día también lo dije. Lo dije como anuncio. Parecía que lo veíamos venir. Pero, bueno, dijimos que habíamos puesto unas nuevas medidas dentro de nuestros servidores web que bloqueaban los ataques de fuerza en bruto a Wordpress. ¿Qué ha ocurrido? Que durante este ataque, hemos estado aquí revisando los servidores y los servidores, no ha pasado como en el año 2012. No están sufriendo absolutamente nada porque las medidas de seguridad están bloqueando todo este tipo de ataques. De hecho, tenemos un WAF con reglas para este tipo de ataques que protegen el archivo, que el MRPC, que protegen el login de Wordpress. Y ellos analizan dentro de las reglas de seguridad, si cumple esas reglas, pues, bloquean SIP. Pero, además, ahora mismo hemos puesto otro sistema para bloquear todo este tipo de ataques. ¿Vale? Esto es así como está funcionando. Más cosas que podemos hacer. Como hemos dicho antes, Antonio, ellos van buscando el usuario admin, el usuario administrator y mayúscula, minúscula en español, en inglés, ¿sabes? Van buscando eso. ¿Qué debemos hacer? No utilizar el usuario admin ni el usuario administrator. ¿Vale? No, ni demo ni cosas así. ¿Qué ocurre? Y esto ya siempre, Antonio y yo, tenemos opiniones siempre diferentes. ¿Vale? Porque yo siempre digo, digo, mira, no usar el usuario admin. Y él dice si usar el usuario admin. ¿Por qué no? Pero, bueno, mira, para cambiar el usuario admin o administrador, WordPress no te deja hacerlo directamente desde la administración de WordPress. ¿Vale? No te deja. Pero ya dijimos un truco. Te das, te sales, das de alta otro usuario con otro nombre, que no sea ni admin ni administrador. Le das permisos de administrador, te deslogueas, entras con ese usuario nuevo y con los permisos de administrador. Y el usuario admin o administrador directamente lo borra. Antonio dice, no, dejarlo. ¿Vale? Bien, lo puedes dejar, ¿sabes? Para despitar como con otro rol. Pero al final, Antonio, lo que se van a seguir produciendo son esos ataques que al final van a consumir la CPU que tienes asignada, el ancho de banda que tienes asignado. Claro. O la cancha que tienes. Entonces, lo mejor. Claro. Y te quedas sin hosting, ¿eh? Claro. Entonces, la historia es mejor no dejarlo bajo ningún rol, por lo menos desde mi punto de vista. Los tipos de ataques. Los tipos de ataques, ya lo hemos hablado. Siempre son a login de WordPress, ya sea OpenLogin, o sea, el archivo este impronunciable que es el xmlrpc.php, ¿vale? Esos son los ataques de Fuerza Bruta. Los objetivos de los atacantes. Antonio, yo creo que ya los objetivos de los atacantes... Ya lo hemos hablado. Sí. Son muy diversos. Yo estoy muy por la opinión de que el tema de la criptomoneda, el tema de la criptomoneda, fíjate que, de hecho, yo estaba hoy pensando, digo, porque tenía... Me voy a ser minero. Adiós, Adiós. Tenía un tema y quería hablar del tema de las criptomonedas en WordPress, por ejemplo, cómo cobrar, o cómo cobrar Bitcoin o criptomoneda en nuestro WordPress. Si tenemos un WooCom y demás, pues hay varios plugins y demás. Y lo que pasa es que saltó esto ayer y dije, bueno, pues ya volveremos otra vez al tema de seguridad y hablaremos, recordaremos a la gente sobre el tema del ataque de Fuerza Bruta. Fíjate que buscando hoy en el repositorio para uno de los próximos programas sobre el tema de cómo cobrar en Bitcoin, en criptomoneda en nuestro WordPress, ya me he encontrado, Antonio, plugins para que tú mines criptomonedas utilizando los ordenadores de tus visitantes. Tú pones Bitcoins en el repositorio oficial de WordPress y te vas a encontrar un montón de plugins para cobrar en Bitcoin y te vas a encontrar también algún plugin para que tu WordPress haga de minero, es decir, haga de minero, haga que quien se conecte a tu WordPress haga de minero, ¿me entiendes? Conectado, pues, a una de estas plataformas de criptomoneda y demás. Pero ya te viene con mensajitos para que tú pongas un popá. Oye, que sepas que si estás visitando esta web, tu ordenador está utilizando un tanto por ciento de CPU, por lo menos sale hasta un popá, ¿no? De CPU y están minando criptomoneda. Porque resulta que ahora se está diciendo que se gana mucho más dinero en vez de minando criptomoneda que con la publicidad de Google AdWords. Fíjate, Antonio, el rival. Hombre, a ver. A la hora de monetizar un WordPress. De hecho, el plugin ese decía, dice, pone, déjate de luchar por los anuncios, por la miseria, como diciendo, con la miseria que te da Google AdWords, ¿eh? Se pone y empieza a minar, a ganar dinero minando criptomoneda con la CPU de tus visitantes. Y eso está, es un plugin, está en el repositorio de WordPress. Lo están mirando ahora mismo por ahí. O sea, que a verlo, lo hay. Lo que pasa es que tendrá muchos trucos. O sea, me imagino que eso va a conectar a una plataforma. Esa plataforma se llevará una parte de eso y tendrías que tener millones y millones y millones de visitas en tu WordPress para que tú realmente empezarás a ganar dinero con las criptomoneda. Bueno, dejando aparte las criptomonedas que están tan de moda ahora, la consecuencia de los ataques. Bueno, las consecuencias de los ataques, evidentemente que tu WordPress se encuentre infectado, que Google deteste esa infección y te baneen y empieces a bajar en buscadores o directamente te elimine de los resultados de búsqueda o directamente que alguien vaya a entrar a tu web y le salte el antivirus diciendo que es un sitio peligroso y que se ha detectado lo que sea, ¿vale? Entonces, pues, claro, esto es una de las consecuencias de los ataques. Que pierdas la credibilidad, pierdas el acceso a tu web, que tengas ahí guardado en esa base de datos, pues, en datos que sean sensibles. O sea, que es muy importante protegernos de este tipo de ataques y porque nadie quiere, evidentemente, que utilicen tu WordPress para, bueno, para que se beneficie otro, ¿no? Ya que te pones que ataques tú, ¿no? Y el tema de la seguridad de contraseña es que hemos hablado tantas veces en este programa, pues, intentar tener siempre una contraseña segura. Ya lo decimos, lo básico, que tenga de 8 a 12 dígitos, que sean tanto letras, mayúsculas, minúsculas, números y dos o tres símbolos, ¿vale? Yo me he fijado que últimamente los medidores de seguridad de las contraseñas, tú ya metes una contraseña con una mayúscula, minúscula, número y metes un signo, ¿sabes? Un carácter y ya no te da al 100%. ¿Sabes? Ya los mismos comprobadores de seguridad de contraseña te están pidiendo de que sean más fuertes todavía. Entonces, ya se está viendo que es mejor meter ya dos o tres caracteres especiales, ¿me entiendes? Para que le den más seguridad a esa contraseña, ¿no? Lo de siempre. No utilicemos, es lo que siempre decimos, no utilicemos la misma contraseña en todas partes. O sea, utilizamos la misma contraseña para loguearnos nuestro WordPress, para loguearnos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, bueno, esta gente no son tontos y además lo tienen robotizado. Entra a tu WordPress, me vale este usuario y otra contraseña. Venga, pues me voy a la cuenta de LinkedIn, que la tienes en tu web y el mismo robot se encarga de buscar el link y se va a tu Facebook, se va a lo que sea, meter las mismas contraseñas, lo mismo. Al final te roba por todas partes, ¿vale? Y, pues, bueno, en general más o menos, Antonio, esto es más bien un programa repaso de las medidas básicas de seguridad que debemos tener en WordPress, por lo menos para proteger que no seamos hackeados. No hemos hablado ni de actualización de plugin, ni de actualizaciones del core, ni de plantilla porque, vamos, eso ya lo damos por hecho. Pero si tú, además, estás manteniendo seguro tu WordPress teniendo todo actualizado y, además, tomas ciertas medidas de seguridad, como las que te estamos comentando, para proteger esos ataques de fuerza en bruto y que ni siquiera te lleguen esos avisos por email de los ataques de fuerza en bruto y te pongan nervioso, pues, bueno, es que mínimo tomar este tipo de medidas, ¿vale? No solo para WordPress, porque el doble factor de autentificación yo ya lo recomiendo para cualquier tipo de aplicación, ¿vale? Don Antonio. Qué silencio más opresivo, ¿verdad? Bueno, yo, vale, un repaso fantástico. Pero, ¿qué pasa si de pronto resulta que tenemos la sospecha de que nuestro WordPress haya sido atacado? Porque hay que recordar que no siempre los resultados de un ataque van a ser visibles. Si alguien te roba la contraseña, entra a tu WordPress y no toca nada, o lo que toca no se muestra en el panel de control y demás, tú estás ahí tan ricamente y no te enteras. No te enteras y tú... Porque, además, los atacantes hacen una cosa, hacen una... Atacan en varias fases. Durante un tiempo, el que ellos consideren oportuno, lo que están es recopilando páginas web, servidores, accesos, todo lo que tengan. Y cuando ya consideran que tienen el armamento que es necesario para el ataque que van a hacer ellos, o van a alquilar ese arsenal de ordenadores zombie, pues, entonces, cuando dan el segundo paso, que es ponerlo en marcha. Pero la primera fase suele ser una fase silenciosa. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues, hay varias páginas. Ahora tenéis... Os pongo en pantalla una de ellas, que es Virus Total. Me caen simpáticos, son de Málaga. Son las empresas esas famosas, una historia bonita que compró Google y descubrieron la forma de protegerla, analizar las páginas web y proteger de una forma sencillita. Bueno, pues, ahí lo tenéis. Virus Total, por ejemplo. Simplemente pones la URL. Yo lo he hecho antes, pero la voy a poner de nuevo aquí. Para que veáis la rapidez. Vamos a probar. Esto da pánico, porque luego te dice, te han atacado. Ya verás. Bueno, vamos a poner la de hoy streaming. Hoy streaming.com. Bueno, vamos a ponerle .es. Esa es una extensión que poca gente utiliza. Realizando en progreso. Hace chan, 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 chan. Va para abajo, va para arriba. Es relativamente rápida. Y ahora dará el resultado. Si sale en rojo, pues, ya sabéis que va a ser Antonio esta tarde. Preocuparse. Y si sale, como es el caso, en verde, ha hecho un chequeo de 66 parámetros. Ellos lo que hacen es comparar los ficheros de tu página web con un diccionario. Todas las comprobaciones son básicamente iguales. Un diccionario de ficheros, de líneas de código o de términos que ya figuran en su base de datos como indicio de que son peligrosas. Pues aquí tenemos 66 en verde, 0 en otro color. Ni aviso, ni sospecha, ni nada parecido. Pues ya sabemos que la web de hoy streaming.es es segura. Y hoy streaming.com, que es la que teníamos antes en pantalla, también. ¿Cómo puede que tú quieres tener un segundo chequeo? Bueno, pues, bueno, vamos un poquito hacia atrás. Y aquí tenéis, esta es la búsqueda. A ver si llegamos. ¡Ah! Lo de virus total no me dejan salir. Miedo. Bueno. Hay varias. Ponéis simplemente verificar una página, una página, mi página. Verificar si mi página ha sido atacada online. Ahí metéis la URL. He puesto de virus total y tres resultados más o menos populares, creíbles y que se utilizan con frecuencia. Cualquiera de ellas prácticamente va a hacer lo mismo. Se va a ir a comparar los ficheros de tu página web con los ficheros que ellos tienen como conocedores de que son indicios de problemillas. Y ya con esto, pues, te vas un poquito a dormir un poco más tranquilo. ¿Por qué? Porque hemos hecho, hemos asegurado nuestro WordPress siguiendo los consejos de Pedro. Y como hemos visto las noticias, que hay un ataque masivo de no sé cuántos millones de no sé qué, a no sé cuántos millones de no sé cuánto por hora. Tú dices, ostras, ya mismo habrá tocado. Vas aquí y ya te quedas tranquilote. Es que es realmente una pasada, ¿eh? Sí, sí. Estamos hablando de 14 millones de ataques por hora. O sea, es que es una burrada de que son 190.000 WordPress atacados por hora. O sea, esto es, esto es, hasta al momento de hoy, es lo más bruto que hay. Esto es una campaña que hay actualmente, que está en la red y en la que tenemos que, bueno, pues, tomar todas las medidas posibles para protegernos, ¿no? Yo ya, como digo, nosotros desde Confusion hemos tomado medidas ya desde hace muchos años. Siempre vamos mejorando este tema. Hace tres o cuatro días hemos implementado otro sistema para, porque además, esta gente cada vez va, los ataques los van, ¿sabes? Refinando más, va a ir saltándose, pues, reglas de seguridad o así de todo para conseguir lo que ellos quieran, porque además, ¿sabes? Lo curioso de todo esto es que luego esto, todo esto se va a la web y hay tanta competencia, Antonio. Hay tanta competencia de gente que tiene ordenadores involucrados, ¿sabes? Que al final salen unos precios ridículos. Sí. Es que casi puedes contratar un ataque de denegación de servicio por 100 dólares. Sí, por menos, Pedro. Por menos. En el último congreso de curtuba.com, lo digo .com porque lo podéis buscar, ¿no? En Curtuba, los vídeos, por cierto, los subiremos en breve. Estábamos hablando de, o se estaban hablando, y uno de los temas de conversación es cómo se han vuelto sofisticados el mercado de los malos malotes. Y ya te venden ataques de denegación de servicio, ataques de fuerza bruta, otra serie de ataques, con garantías de éxito. O sea, tú compras y dices, yo quiero tumbar la web tal. Y te cuesta un precio ridículo, ¿eh? 5, 10 dólares, o lo que habla Pedro ya es de ataques masivos, no sé cuántos. Pero vamos, lo que es ir por un objetivo concreto. 5, 10 dólares con garantías de éxito. O sea, ya alucinas. Si no te derriban la web en el tiempo establecido y durante el tiempo que ellos dicen, te devuelven el dinero. Vamos. Imagínate cómo está el patio. Es que, claro, ya hay tanta competencia, tanta gente que se dedica a esto que, vamos, ya es que venden un ataque de denegación del servicio por 5 dólares. Y además con garantía de evolución, si no la tumban en el tiempo estipulado, vamos, que yo ya no sé dónde está el negocio. El negocio es que haya mucha gente que no se entera de que está cometiendo un delito y se pone por hacerle la puñeta a un competidor o a alguien que no le cae bien a contratar ese tipo de cosas. Lo que se puede encontrar un día con los señores vestidos de verde y el tricornio arriba, pegando la puerta y tirando para las explicaciones a la cárcel de turno o de guardia. Que sepamos que es delito. Que sepáis que es delito. Y el delito, da igual que la web objetivo sea una tontería o una web muy, muy, muy seria, el delito es el mismo. Las consecuencias civiles eran otras, pero las penales las mismas. Unas pulseras de plata de los regalos navideños y ya te hay explicaciones cuando os toque. No, no, no lo intentéis. Y esa es la historia, que hay mucha gente loca, Pedro, que se lanza a probar. Es que era experimental, era para estudiarlo, era para, no, tú te has cargado en la instalación de una persona o de un equipo o de una empresa. Claro. Eso cuesta dinero. Oye, no sé si lo, vamos a remarcarlo, lo has dicho, pero vamos a remarcarlo. Hay un plugin fantástico del que hablamos la semana pasada. Ahí vamos a poner el gatito. Sí, que es WP Height and Security Enhancer, que podéis, fue el programa que tuvimos la semana pasada, que es un plugin que se basa en esconder nuestro WordPress de los atacantes. Es decir, podemos hacer un montón de modificaciones, modificar y bloquear ataques al archivo XLM RPC, cambiar el login de la URL del login de WordPress y un montón, la ruta de los plugins, un montón de cambios que podemos hacer en nuestro WordPress para que prácticamente no se deteste que es un WordPress. Lo cual se libra de un montón de ataques y de vulnerabilidades. Sí, es un plugin muy, muy a tener en cuenta. Ya sabéis, programa 65 de Noticias WordPress en español y el título es parecido en el post de Host Fusion, que en el de hoy stream es más o menos como proteger WordPress con unos cuantos clics, con unos pocos clics. Fácilmente ponéis cualquier cosa de esta y os va a salir. Y merecen muy, mucho, 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 mucho ver ese programa y... porque no solo instalar el plugin, sino seguir las recomendaciones que estuvo dando Pedro porque lo voy a hacer de una forma efectiva y sin peligros. Y sin saber código. No tenéis que saber código. Código... no, nada. Eso es para Pedro y esa gente que saben cosas. O sea, nosotros a protegernos, como Dios nos dé a entender, y a correr. Don Pedro, don Pedro, es que este es un ambiente navideño. Vamos a dar un poquito de repaso a Papá Noel. Ahí tenemos los arbolitos, la nieve... Vamos a poner mucha nieve, que tú estás en Madrid. Venga, mucha nieve. Y regalitos navideños. Teníamos que hablar también un mini repaso, creo, de seguridad, de plugins y actualizaciones, ¿verdad? Hay unos cuantos plugins vulnerables. Así, hay uno que se llama Top Ten. Pues, bueno, pues ha salido, tiene una vulnerabilidad de inyección SQL, la base de datos. Hay actualización. Si utiliza este plugin, actualízalo. Y otro plugin que es Multiplie Media Burst Clockwork Plugin. Un Cropside Scripting. Y otro es Hacespress Anonymous Post Pro. Pues, si eres usuario de estos plugins, pues actualiza porque son vulnerables. Y hemos hablado hoy de Jetpack. Si eres usuario de Jetpack, actualiza la última versión porque ellos dicen que refuerzan la seguridad de los formularios que creamos con Jetpack. Por lo cual, es una forma de decir, anda hijo, dante prisa. Tenemos agujeros actualizados. Así es. Sí. Bueno, más plugin que os pueden dar la tabarra si no lo tenéis actualizado. Elementor Pro, que se desconfigura una serie de historias en las cabeceras y en las líneas de imágenes. Si no lo actualizáis a la última versión, pues esto es como dice Pedro. Han lanzado una actualización en la que dice, para corregir el fallo que aparece en ciertas actualizaciones, 9 de cada 10 veces va a ser la tuya, recomendamos actualizar la versión data. Hazlo rapidito. Hay otra, no sé lo que pasa con los plugins dedicados a recortar imágenes, a optimizarla y demás. Tres, cuatro plugins que estoy utilizando en diferentes instalaciones, hoy se han vuelto locos. Actualización una de una, una de dos y me lo vuelvas a actualizar, etcétera, etcétera. Cuidadito con esas porque en teoría es para corregir algunos bugs, pero cuando son plugins que se dedican a una cosa determinada y caen en riada, bueno, ahí estamos. También hay por ahí que está habiendo problemas con la última versión de Divi y la última versión de Warfare, ¿vale? En el grupo de seguridad se abrió un hilo de Miguel Pujante, era quien abrió el hilo y bueno, pues han estado mirando ahí y parece ser que es versión antigua de Divi, o sea, versión nueva de Divi, versión nueva de Warfare, choque. Pero si son versión antigua de Divi, o sea, la inmediatamente anterior y la otra versión anterior de Warfare, todo va bien. Pero a las nuevas versiones sí, esperemos a ver quién cede. ¿Cederá Divi? ¿Cederá Warfare? Está claro, Divi, Divi va a ser, ¿eh? Está clarísimo. Es que aquí, claro, no hay nada. De pronto el míster no sé qué ha comprado acciones del míster no sé cuánto y el que tenga el paquete más grande es el que manda aquí en Warfare, sí o sí. Y si no, por ahí está ese ficherito que nos colocan por narices en todos los Warfare para ayudarle a Wordpress.com, en lugar de cuando tú quieras instalar Jetpack, que viniera ese ficherito y se instalara. No, 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 no. No tenemos ahí y vulnerabilidad al canto. ¿Por qué? Pues porque el paquete de tal es más que el de lo resto. Prefiero paquete de acciones para el mal pensado y estas cosas, ¿vale? Bueno, Antonio. Dígame usted. Pues nada, desde aquí, como no sabremos si el jueves habrá programa o no, tendré que estar pendiente. Pero desde aquí ya, por mi parte, ya os digo a todos los que nos estáis viendo o a los que nos veáis intercedidos, feliz Navidad, felices fiestas, que os deseamos lo mejor, de lo mejor, los mayores éxitos y que todo sea estupendo para el 2018 y que, bueno, que aunque hoy Streaming y Host Fusion a lo mejor no hagan programa, no lo sabemos todavía, pero que estaremos activos durante todas las Navidades, por lo menos en el caso de Host Fusion, estaremos abiertos todas las Navidades. Recordaros que tenemos un 50% de descuento en hosting de 10 gigas de WordPress, estupendo, con medidas de seguridad y todo lo que vosotros sabéis, lo tenemos hasta el día 6 de enero. O sea que durante las Navidades, quien quiera tener un hosting de calidad y de verdad, ahí tienes una gran promoción, 50% de descuento para siempre. Y en hoy Streaming, pues nada, subvídeo. Hecho un silencio final, esto es un consejo para los que hagáis vídeo, hecho un silencio final para que ahora, Pedro, cuando se descargue el vídeo pueda recortarlo y yo no lo he interrumpido para nada, además me he puesto en pantalla su publicidad. Además, ya verás qué chulo ha quedado, Pedro, con la nievecita cayendo, Papá Noel dando saltitos por ahí, vamos, ha quedado esto de virguería. Bueno, pues yo voy a hacer un poquito de publicidad, efectivamente, como dice Pedro, ahí tenéis los vídeos promocionales para redes sociales, os vais a la web de hoy Streaming y ahí está. Es simplemente entrar, os informáis del producto, hacéis unos clics y tenéis un fantástico vídeo promocional pensado para redes sociales, optimizado totalmente para redes sociales y, por lo tanto, con todos los derechos de uso de música, imágenes, clips, bla, 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 todo. Voy a evitar esto porque... Ahí estamos los dos con los regalitos esos arriba, los muñequitos de nieve, Papá Noel haciendo cosas. Me voy a poner uno, veis unos regalitos que van cayendo. Aquí está. ¿Veis esos regalillos que van cayendo? Bueno, pues yo espero que en estas Navidades caiga mucho regalillo de eso, pero sobre todo que os caiga el regalo más importante, por lo menos el que yo he pedido para mí y el que os deseo a cada uno de vosotros. Vale, que dice, bueno, y ahí viene el jueves y me cuenta otra cosa. Bueno, sí, pues si venimos el jueves, estupendo, disfrutamos y echamos un rato de conversación y hablamos otra vez. Pero por si acaso no venimos el jueves, que nunca se sabe, y vamos a tener la Navidad, el fin de año y demás, os voy a dejar el deseo clave para mí y que yo deseo a vosotros para 2018. Y es que no te falte ni un solo día ilusión por seguir haciendo lo que estés haciendo en ese momento. Me da igual que seas desarrollador, programador, que te dedique al punto de cruz, al ganchillo, o a picar piedra o lo que tú quieras. Pero si lo haces con ilusión, no te parecerá nunca que vas a trabajar. Estarás disfrutando cada uno de los días, cada una de las horas, y eso es lo más importante de todo. La salud y demás lo damos sobreentendida, pero la ilusión que no te falte, jamás. Don Pedro, qué añoranza, ya estamos en Navidad. Estoy diciendo, Antonio, que estoy poniendo las manos aquí a este lado. No, espérate, aquí, aquí las tengo que poner. Tiene el otro lado, pero bueno. Para que me vayan cayendo los regalitos. Vale, vale, pues yo voy a ponerla en esta, pero ahora con qué mano corto la emisión. No puedo. Ahí ya veo que me van cayendo los regalitos. Pues claro que sí. Don Pedro, un placer como siempre, sea último o penúltimo, cualquiera sabe usted qué programa. Un gustazo, seguir haciendo Noticias WordPress contigo y nos vemos en las redes y esas cosillas que se dicen, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y pues nada, un abrazo muy grande, Antonio. Te deseo lo mejor en este nuevo año que entra. Que lo acabes estupendamente, que te coja una taja como un piano, como de solos andaluces. Y te comas unos mariquitos y esas cositas de la tierra. Bueno, algún bichillo caerá. Si es del mar, mejor. Un placer, que nos vemos. Noticias WordPress en español, programa 66. Y como siempre, ahí estamos. Y no os olvidéis, los grupos de WordPress seguridad en Facebook, fíjate, me olvidaba de la casa. El blog de Host Fusion, que sigue publicando Pedro cada día. El blog de Hoy Streaming, que alguna que otra cosa caerá. Y muchos vídeos por ahí.